Ante el funcionamiento de casi el 100% de la economía y la disminución de las restricciones de movilidad, surgen inquietudes como la de Jorge Humberto Bernal. ¿Qué tipo de restricciones regirán en el país a partir del próximo 1 de septiembre? Gracias. Nosotros vamos a tener restricciones en cuanto a aglomeraciones. No están permitidas las aglomeraciones y las reuniones públicas o privadas de más de 50 personas. No está contemplada la venta de licor en establecimientos comerciales como restaurantes o gastrobares, pero los alcaldes podrán solicitar los pilotos para ir avanzando hacia el consumo de licor en algunos de esos espacios, restaurantes o gastrobares. No estarán abiertos los lugares de baile o discotecas y por supuesto sigue existiendo la restricción para los bares desde el punto de vista del expendio de licor. Gastrobares podrán vender alimentos. Aunque medidas como el pico y cédula no regirán más, al menos en el Valle de la Burrá, cada alcalde tiene potestad de poner restricciones de movilidad, de acuerdo al comportamiento de la pandemia en su territorio. Destacar, presidente, la posibilidad que tienen los mandatarios locales en los municipios de alta afectación de solicitar al Ministerio del Interior para evaluar con el Ministerio de Salud prohibiciones, restricciones o limitaciones adicionales a algunos de los sectores que ya se han aperturado. Por ejemplo, en Medellín continuarán los toques de queda durante los fines de semana en horas de la noche. La medida está avalada en el Decreto 1168 de Aislamiento Selectivo. En principio, solamente los municipios de alta afectación podrán adicionar limitaciones, sin embargo, todos los municipios de Colombia, todos los alcaldes pueden establecer límites de horarios para el funcionamiento de las actividades, como es una función establecida por la Constitución para ellos. El uso del tapabocas será obligatorio en todo el país. El uso del tapabocas será obligatorio en todo el país.